Hola gente, acá recordando que hasta hace 15 años todavía podías votar y tu voto contaba. Que hasta hace unos 12 años todavía se creía que teníamos la mejor policía de Centroamérica. Que hasta hace más o menos una década la palabra ejército no se usaba necesariamente para infringir miedo en la población. Que hasta hace unos 9 años, si eras joven, todavía podías hacer planes a futuro sin considerar como primera opción salir de Nicaragua. Que hasta hace unos 6 años todavía se creía que había opositores de verdad en la chanchera. Que hasta hace 3 años se creía que Ortega y Murillo podían ser capaces de todo, menos quizás de ordenar una vulgar matanza bajo los ojos del mundo. Que aún con todo, podías salir a marchar a la calle para gritarle tu descontento a este régimen. Y no era un crimen salir con tu bandera nacional a la calle, ni los globos azul y blanco eran considerados terroristas. Que la idea del exilio era algo abstracto. Que el diálogo pondría las escaleras para que se bajaran los criminales. Que no volverían las confiscaciones, ni los arrestos de periodistas, ni los asesinatos de periodistas, ni los cierres de medios de comunicación. Que para estas fechas ya no habrían prisioneros políticos. Que hace incluso menos no vivías con la congoja de tener una patrulla de poliguardias de perenne frente a tu casa. O pensando que en cualquier momento podrían meterse a la misma, desbaratártela y hasta robártela. Que hasta hace pocas semanas realmente, todavía podías arriesgarte a expresarte sin considerar la posibilidad de que por ello, te declararan agente extranjero, o te cayera la ley mordaza, o te levantaran de la calle y te inventaran un delito para empujarte un montón de años por puro gusto. Nuestros derechos y libertades van poco a poco convirtiéndose en ceniza en la hoguera de esta dictadura. Urge construir la unidad, superar el miedo, abandonar posturas ideológicas rancias y presionar por un campeón. O el futuro se tornará más negro, tóxico y peligroso que cualquier erupción natural. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!